Anuel y Eileen son la pareja del espectáculo de la que más se ha hablado a través de las redes sociales en el presente año. Su relación empezó en el momento en que nadie se lo esperaba y rápidamente fue tomando forma hasta el punto de tomar la decisión de casarse. Desde el noviazgo hasta la boda pasó un tiempo muy corto. Todo sucedió en un par de meses, bajo la mirada asombrada de miles de fanáticos de todo el mundo. A través de sus redes sociales los dos artistas dejaban ver su amor, se dedicaban a publicaciones e incluso hicieron una canción juntos que cabe decir que a la mayoría de personas que la escucharon no les gustó para nada. Pero bueno, al final era su relación y ellos eran los únicos responsables y dueños de sus acciones. Anuel acababa de salir de una relación de años con la también artista colombiana Karol G. De allí que muchas personas decían que el cantante puertorriqueño estaba con Eileen solamente por despecho, para darle celos a Karol G. Mientras otros decían que Eileen solo estaba con él por seguidores y por el beneficio económico que esto le traería y el éxito que alcanzaría en su carrera musical. Pero bueno, todo esto al final son solo especulaciones. El punto es que esta pareja a tan solo un mes del matrimonio anunciaron que están en proceso de separación. No sé a ustedes, pero en lo personal esta noticia me dejó muy asombrado. ¿Cómo es que dos personas que hacen la promesa de amarse y estar juntos el resto de su vida deciden separarse en tan corto tiempo? Pues bueno, cuando dos personas deciden dar el paso del matrimonio, considero que es una decisión que no hay que tomar a la ligera. Se trata de una persona que creció lejos de ti en la mayoría de los casos, por lo que pueden haber muchas cosas que pueden chocar. Y es justamente por esa razón que el noviazgo es necesario. Porque es durante ese tiempo donde las personas se conocen uno al otro, para que en el momento que decidan casarse no ocurran este tipo de cosas tan vergonzosas. Y más aún cuando se rumora que Eileen está esperando un hijo. Por otra parte, también se dice que la separación se debe a que Eileen al quedar embarazada, incumplió una cláusula de un contrato que los dos hicieron antes de casarse. Donde ella se comprometió a no salir embarazada durante cierto tiempo. Y esto es otra cosa que me parece muy extraño. ¿Cómo es que dos personas antes de casarse hacen un contrato para no tener hijos y que si eso ocurre la solución es divorciarse? Pero bueno, al final sabemos que en la actualidad se ve como normal este tipo de cosas. De conocerse y casarse o irse a vivir con la persona de inmediato. Pero creo que fue justamente eso lo que terminó acabando esta relación tan pronto. El no tomarse el tiempo necesario para conocerse antes de ir al altar y de saber la responsabilidad que esto trae a los dos. Al final esta es solo mi opinión. Me gustaría leer ahora tu opinión en los comentarios. Y dime qué opinas tú del matrimonio. ¿Has pensado alguna vez en casarte? ¿Qué piensas tú acerca de esto? Los estaré leyendo en los comentarios. Los comentarios. Los comentarios. Gracias.